Para apuntarse en una clase de Classroom debes dirigirte a la dirección classroom.google.com o bien seleccionar la aplicación desde las aplicaciones de Google. Una vez dentro de Classroom debes de pulsar el botón más y seleccionar apuntarse a una clase. En ese momento deberás de escribir el código que te han supernestrado para unirte a la nueva clase.